Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas, tremenda la siguiente historia, una niña 10 años está internada víctima de abuso sistemático en su propio entorno familiar, la historia viene desde Pilar. La historia viene desde Pilar. Por la venta de marihuana modificada genéticamente. Esta medida cautelar es mientras la sentencia quede firme. Son circunstancias que evidentemente tienen que ser tenidas en cuenta para el análisis. En relación a los 11 acusados, una vez que quede firme, ellos tienen que cumplir la pena privativa de libertad dentro del establecimiento penitenciario. El país tomado por la criminalidad. Hoy los detalles acerca de este lapidario informe. Y otra más de los piratas del asfalto, pero de esta vez actuaron vestidos de agentes de la Senat. Un robo agravado con armas de fuego, armas largas. Ellos salieron del aeropuerto, tenían como destino Ciudad del Este. Fueron interceptados por una camioneta. Ellos visualizaron a bordo personas vestidas de paras paraíso, supuestamente. En el lugar abrieron y se llevaron aproximadamente tres pales de mercadería, varias. Genera mucha conmoción la reacción inclusive de vecinos que esta mañana se llevaron una de las peores sorpresas. Estaban acostumbrados a que les robe mangueras, sillas, cables, juguetes de niños que quedaban ahí a expensas de adictos de la zona. En la zona específicamente del barrio obrero. Pero jamás, jamás imaginaron que algo tan sagrado, tan significativo, tan poderoso inclusive para ellos, les sería robado. Sí, pasó. Hace dos años la comunidad construyó un nicho. De ahí pasó una imagen que se encontraba en uno un poco más precario. Lo hermosearon, le dieron ese toque especial a la Virgen Azul de Cada Coupé. Que a partir de ese momento comenzó a tener mayor relevancia para la comunidad ya. En principio era un barrio, después se extendía a todo 17, 16, 18 y para Pití y para Guarí, ahí en barrio obrero. De mañana se despiertan y notan que el nicho fue forzado. Después revisan las cámaras de seguridad y se encuentran con que un conocido adicto de la zona comienza a llevarle. Y no precisamente es una peregrinación, no, completamente lo contrario. El sacrilegio de robar una imagen muy venerada en nuestro país y principalmente en ese barrio que hace no mucho tiempo celebraba, festejaba a la Virgen de Cada Coupé el 8 de diciembre, repintando el nicho, poniéndolo en condiciones, adornándolo con luces y finalmente me tenían tan cercana en su memoria ese día tan emotivo para ellos que finalmente al encontrarse con esto generó el shock y la conmoción. Toda la comunidad estuvo reunida en horas de la tarde, solicita mayor presencia policial, hay una cuestión de límites jurisdiccionales, pero por sobre todo hacen un pedido muy especial. Y atención, de alguna u otra forma y como sea, ellos quieren que la Virgen reaparezca. Nosotros vamos a pagarle a las personas que adquirieron la Virgen el valor sentimental que tiene para nosotros. Porque nosotros varios años venimos rezando cada la novena de la Virgen. Entre nosotros, esta comunidad es una comunidad que con mucho sacrificio hemos empezado las oraciones, hemos hecho nuestro pequeño oratorio, hemos trabajado abrazo partido para tener una imagen, ha venido acá sacerdotes del Santísimo Redentor para inaugurar nuestra pequeña capilla. Y nos hemos desayunado esta mañana con esta triste noticia de que se nos ha llevado nuestra madre, nuestra mamá Guasú. Entonces me uno un poco al dolor de toda esta comunidad tan sacrificada, ¿verdad? Y nosotros le pedimos a la persona, le pedimos a la persona donde haya ido a parar nuestra imagen, que por favor llegue hasta este lugar. No importa el precio, nosotros vamos a pagar, pero vamos a recuperar. Queremos recuperar a nuestra mamá Guasú, Tupacica Acupé. Realmente estamos muy, muy tristes y pedimos encarecidamente a la gente que tiene esa imagen, que por favor nos devuelvan. Yo hablé con la hermanita de una de las menores y hace mucho tiempo ya que andaban constantemente, les estaban abusando de una u otra manera. Y esta noche vamos a comentarles detalles de esta dramática historia que proviene de la zona de Pilar, la niña internada aquí en Itahua, tres responsables, dos menores y un abuso sistemático. Realmente una historia que golpea desde el punto de vista de donde uno lo mire. Vamos a otra historia. Este caso ocurrió en Cacupé. Un hombre, van a ver las imágenes, realizó un giro indebido, imprudente. Chocó a un motociclista. Prometió asistirlos, pero hasta ahora desapareció. Me rompí, o sea, me consiguieron acá quedó la cicatriz. También acá me rompí, acá, acá, mi mano, mi pierna que está todo así también. Y mi papá, su brazo que se quemó mal. El pasado 15 de diciembre ocurrió un accidente de tránsito que dejó mal herida a una mujer y a su padre. El que ocasionó el percance se había comprometido de poder ayudar en la recuperación y también devolver la motocicleta. Pero sin embargo, hasta ahora no aparece. Me fui a buscarle a mi papá del taller, llevó su camioneta, me llamó, me fue a buscarle. Y cuando estábamos volviendo a casa, estábamos viniendo por la ruta principal. Enfrente me salió un autito y hasta ahí me acuerdo. Caímos al piso, yo me desperté ya en el hospital. Según me contaron, el señor que nos accidentó, se quedó, juntó nuestras cosas, le dio a nuestros familiares y nos llevó hasta el hospital, nos acompañó. Pero solo eso, después, nada. El señor sería abogado Martínez Caimén. Trabaja, me dijeron que trabaja en la fiscalía y es decano de la UNA. Y ahora no puedo trabajar más, hace un mes, más de un mes ya no puedo trabajar más. ¿Tu herida? Porque no se puede, acá se rompió también, acá. Nada, no puedo hacer, pues tengo que ir otra hospital ahora. Pero no se puede, con eso no se puede, todavía alguien me quemé, no sé, algo grande. Por acá y toda parte de acá. Me dijeron que al final la imputada iba a ser yo, porque según el señor, dice que yo no tenía mis documentos, no tenía casco, que estaba apagado la luz de mi moto, cosa que es mentira, yo nunca ando sin, con la luz apagada. Lo que sí, no tenía casco. Y mis documentos nadie me pidió y yo mis documentos tengo, toda mi vida tengo detrás de mi celular. No, 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 si ve que hay que tocarle. Las personas afectadas solamente piden que se pueda recuperar la motocicleta y los gastos que ya hicieron para poder recuperarse de este accidente. Un robo agravado con armas en fuego, armas largas. Ellos salieron del aeropuerto, tenía como destino Ciudad del Este. Fue interceptado por una camioneta. Ellos visualizaron a bordo personas vestidas de paraíso, pues, amente. En el lugar abrieron y se llevaron aproximadamente tres pales de mercadería, varias. Ahora vamos a contactar con Araceli Romero, quien le está dando seguimiento a una historia que les presentábamos justamente ayer, aquí en 24 Horas. ¿Qué podemos adelantar acerca del tema, Araceli? Buenas tardes. Bueno, Aníbal, buenas tardes. Esa historia cambió de lo que veíamos ayer. Un atleta que busca posicionarse internacionalmente, pero que necesitaba del empujón y de la ayuda de todos nosotros. En minutitos vamos a contar cómo cambió su historia en menos de un día. Perfecto, así será. Gracias, Araceli. Esta medida cautelar es mientras la sentencia quede firme. Son circunstancias que evidentemente tienen que ser tenidas en cuenta para el análisis. En relación a los 11 acusados, una vez que quede firme, ellos tienen que cumplir la pena privativa de libertad dentro del establecimiento penitenciario. Bueno, terrible la situación de aislamiento que viven varias comunidades en el departamento de Ñenbuco. Les contamos por qué. Fíjense esta situación. Prácticamente con un pequeño cielo nublado y una pequeña precipitación, este es el resultado. Los caminos completamente intransitables. Pedir un tractor para ayudar a los vehículos es una práctica casi común. Ni los vehículos les ayudan muchas ocasiones. Tienen la potencia requerida para sacar a los demás del barro en el que quedan empantanados. Los caminos en varios tramos están prácticamente intransitables. Las aguas invadieron grandes extensiones de las rutas y representan un peligro. Además de los aislamientos, teniendo en cuenta que también varios puentes y alcantarillas están en muy malas condiciones. Fíjense esta imagen. Toda una comunidad prácticamente al pendiente y el que se anima lo hace bajo su propio riesgo. Son caminos vecinales que conectan a varias comunidades y por supuesto quedan completamente aisladas después de una pequeña precipitación o un desborde mínimo de los cauces hídricos. El ingeniero Pedro Cantero, responsable del MOPC en este departamento dijo que están haciendo todo lo posible para recuperar estos caminos y se está haciendo un trabajo en conjunto con la gobernación y los municipios ya que están siendo superados por esta situación realmente crítica. Apenas estos animales están pudiendo ser trasladados y tienen que bajar de estas carretas porque no hay capacidad. Acá estamos viendo cómo ni siquiera el tractor tiene la potencia requerida o la capacidad de sacar del barro a estos grandes camiones que intentan llevar mercaderías o sacarlas justamente porque recordemos Niembucú depende directamente de la agricultura y la ganadería. Los sectores más afectados son San Juan, Estero Cambá, Tacuaras, Huazucá, Laguna Itá. Así también la zona de Paso Pindó y el tramo entre Laureles y Yadiruil. Ayer estuvimos trabajando en la zona de Paso Pindó. Estuvimos con un inconveniente en una rotura de una de las vigas laterales pero por suerte teníamos esa viga y los puenteros están trabajando en Cerrito, en la ciudad de Cerrito, habilitando también ese tramo de Isla Boca y lo llevamos a Paso Pindó, solucionaron el tema y bueno, está totalmente habilitado nuevamente en esas condiciones. Lógicamente los tres puentes de Paso Pindó y el de Sanjita y también el de Valle de Acuaya fueron adjudicados esas obras para puentes metálicos. Falta la orden de inicio para el comienzo de las obras, yo creo que no va a ser tan rápido, yo creo que en marzo más o menos tendremos la orden de inicio y por lo menos vamos a ir mejorando varios puentes de madera importantes y en los tramos muy importantes que tenemos aquí. Bueno, fíjense esta imagen. En donde los pobladores prácticamente alientan. ¿Tiene un sonido ambiente? Ahí está, son mercaderías que son transportadas por los lugareños tratando de hacerlas llegar de un punto a otro porque recordemos, el perjuicio económico es enorme para los pobladores que dependen directamente de la agricultura de sacar sus productos y en estas condiciones prácticamente están trabajando a pérdida en muchos casos. Escuchemos lo que dicen los pobladores acerca de esta situación. Sinceramente, Chitucú, porque el departamento de Ñimbucú hoy día está en una emergencia vial casi nunca antes de vista. Tenemos caminos vecinales, caminos broncales que están en una situación sinceramente paupérrimada. Entonces, esa es una preocupación muy sincera que estamos teniendo acá en el departamento de Ñimbucú atendiendo a que el departamento de Ñimbucú, el rubro que más se mueve, la economía del departamento de Ñimbucú está especialmente sobre el tema de la producción de ganadería, de la agricultura y ahora nos planteamos casi en todo el departamento también vivir del turismo. Y entonces, al no tener infraestructura vial óptima para desarrollar esos rubros, perjudica enormemente en el ámbito económico al departamento. Y esto, dejando un poco de lado también la parte económica, uno tiene que mirar muy de cerca. Si tenemos una infraestructura vial desastrosa como la que tenemos en Ñimbucú, no quiero referirme solamente en la zona de Laurel, Cerrito, donde se hará. Casi en su totalidad, en un 80 a 90 por ciento del departamento, está con problemas graves de tránsito. Este reclamo se da desde hace años y hasta décadas en muchas ocasiones. Reclaman algo sencillo, caminos de todo tiempo para poder sobrevivir. ¡Suscríbete! 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 El momento de la inauguración que ellos decían y cómo terminaba siendo llevada uno de sus emblemas en el barrio! Así quedaba ese dicho esta mañana. Así lo encontraban. Después analizaban las imágenes de Circuito Cerrado y veían que la virgen de 16 proyectadas y paraguari era llevada por una persona adicta al crack. Lo conocen, saben de ese problema, de hecho ya les han robado muchísimos otros objetos, pero el que más dolía, el que más duele, fue la pérdida de la imagen de la Virgen Azul de cada coupé. Publicábamos esto, primeramente ya en la pantalla de S9N, luego recapitulábamos la historia acá en el SNT, la preocupación de los vecinos también ante la inseguridad. Y ellos rogaban que reaparezca, que aparezca la Virgen. ¿Qué pasó poco después de que termináramos de publicar la historia acá? Hace 20 minutos aproximadamente, nos confirman desde el barrio que ahora han recuperado a la Virgen, han devuelto a la Virgen y quiero que escuchen todo lo que se está viviendo ahora ahí. La de tu paz y ventura, en tu edad de cada coupé. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en la graciosa belleza. A ti celestial, princesa, sí, ¿quién será la Virgen? Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mira con nosotros, es tu pueblo. Aparentemente, cuando ellos hacían el llamado de que sea devuelta la persona o que devuelva la persona que pudo haber reducido, la que compró del adicto, que iban inclusive hasta resguardar su identidad. Y aparentemente eso pasó, la persona que adquirió la imagen finalmente termina devolviéndola a su barrio de origen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en la graciosa belleza. A ti celestial, princesa, sí, ¿quién será la Virgen? Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mira con nosotros, es tu pueblo. Bueno, y a continuación desarrollamos las informaciones provenientes del interior del país y vamos hasta el departamento de Amambay, distrito Cerro Cora. ¿Qué ocurría en las últimas horas? Un despensero fue encontrado muerto en el interior de su vivienda. Él estaba actualmente residiendo solo, ya llegó un familiar y se encontró con la terrible escena. Él presentaba un impacto de bala en el cuerpo. Lo que no se sabe a estas alturas es que si el asesinato atiende a una intención de robo. Estas ya son las imágenes del momento de la intervención, del levantamiento del cuerpo. En fin, hablaron también los familiares que por cierto no estaban residiendo con este hombre que no hace mucho tiempo decidió prácticamente aislarse, a ir a vivir en esta zona rural de haber, por cierto, subsistido como comerciante en la ciudad. Él decidió simplemente alejarse y montar esta despensa en su casa, que por cierto también allí hacia el fondo en su patio tiene como una plantación. Y vamos a escuchar lo que decía el comisario principal César González acerca de los datos que manejan hasta ahora. Porque hablaron con una familiar acerca de las condiciones en las que vivía este hombre y de lo que sospechan con respecto a lo que pudo haber acontecido. Escuchemos. Sí, estuvimos hablando con la hija del finado y nos estaba comentando que su padre siempre tenía con él, portaba por él, una riñonera en la cual siempre disponía ahí de cierta cantidad de dinero. También tenía siempre por su cintura su revólver calibre de 38, los cuales, por ejemplo, la riñonera ya encontraron en otro sitio de la casa ya abierta, sin ningún efectivo dentro. También ya no se encontró el revólver que siempre tenía este señor. ¿Este señor vivía solo aquí en el lugar? Sí, este señor hace un poco más de un año que vino de la ciudad, se instaló acá, tiene cultivo de mandioca y también su casita y un pequeño almacencito. Y vivía solo, su señora se quedó a vivir en la ciudad de Perú, Juan Caballero. Nunca quiso venir a vivir con él por temor mismo, era porque era una zona un poco aislada. Anoche, precisamente a estas horas, por esta pantalla, conocíamos la historia de Fátima, esta atleta que pretende representar a Paraguay en una maratón en marzo, pero nos contaba su dura realidad que ni tenía calzados para el entrenamiento. Pero cambió la historia, ya Araceli nos cuenta más detalles. Adelante. Carlos, en cuestión de minutos ya llegó una persona que le entregó una caja con un hermoso exequio a Fátima y la misma ya estuvo comentándome un poco todo lo que recibió el día de hoy. Fátima, ¿cómo te sentís? A 24 horas justamente de que conversamos contigo y conocíamos tu historia y todo el país parece que se contactó contigo, ¿verdad? Antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por volver y contar un poco de mi historia y el suceso, como decís, después de 24 horas. Estoy muy agradecida con las personas y que así como viste, ¿verdad? Hace rato que con buena intención se acercan y me brindan su apoyo y nada, estoy muy emocionada y más motivada todavía. Es como un rayito de esperanza de que no hay que perder la fe en los buenos actos de las personas también que quieran apoyar el deporte de esta manera, ¿verdad? Claro que sí, así mismo como decís, es una luz al final del túnel que nos motiva a querer llegar más arriba y sobre todo a motivar también a otras personas a que se animen si es que están pasando por esto, por la misma situación que, perdón, estoy pasando yo. Bueno, estoy emocionada. Fuerza, Fátima. Son lágrimas de felicidad, parece. Y me atajo para no lagrimear y llorar así, tengo ese nudo en la garganta. Y bueno, no tengo palabras de agradecimiento, como digo, y simplemente gracias. Y prometo no defraudarles a la mayoría y bueno, gracias. Ya tenés ahora tus calzados de entrenamiento, ¿cómo son tus horas de entrenamiento a partir de esta semana, por ejemplo, que viene? Sí, gracias a Dios ya contamos con la herramienta principal que es el calzado. Esta semana se viene un entrenamiento un poco menos intenso, ya que en la fecha 28 vamos a estar compitiendo en Ciudad del Este. Tenemos una competencia, entonces la carga disminuye y estamos enfocados en eso, ¿verdad? Concentrados. ¿Verdad que toda tu concentración estaba en de que no tenías la ropita ni el calzado adecuado para competir en Ciudad del Este, inclusive? Y sí, como te comentaba, muchas veces uno se siente impotente, ¿verdad? Uno que está empezando a correr bien y de repente no contás con la herramienta que te gustaría tener, te hace sentir así, de querer dejar, de decir, ¿será que vale la pena continuar? Tengo dos opciones de dejar o continuar, ¿verdad? Y bueno, como te estaba comentando, simplemente hice ese post y no sabía que iba a llegar a tanto, ¿verdad? Porque como digo, yo no soy influencer, no soy tan buena en las redes sociales y así. Simplemente la gente también apoyó y se viralizó eso. Bueno, Fátima, necesitabas tres calzados, ¿verdad? Más indumentaria también para acompañar estos calzados. ¿Ya tenés todito ya? Gracias a Dios, sí, ya con lo que tengo y con los que me han colaborado, me siento muy agradecida y valoro mucho eso y para mí ya es todo. Me siento rea guaranambrena luego. Eso. Bueno, Fátima, vamos acá, me voy a acercar a vos. Acá tenés las pantallas de Canal 9 del Noticiero de los Paraguayos 24 Horas. Decirle a todas esas personas que te están escribiendo, te están dando su apoyo moral y te están traiendo los regalitos, algo que te salga del corazón, porque como atleta yo creo que esto es un antes y un después también para dar a conocer un poquito las necesidades que tienen ustedes. Simplemente ponerle garra y corazón, como yo digo, y tratar de luchar y conseguir los medios necesarios como sea, ¿verdad? De forma honrada y humilde y no tener miedo de hablar, sobre todo, y sacar un poco la timidez y eso. Claro, decir la realidad del deportista, sobre todo de la élite que tratamos de llegar más arriba, ¿verdad? De nuestras necesidades muchas veces que nos sentimos un poco abandonados, como digo, nadie quiere apostar en el proceso. Sí, muchas veces ya en el resultado todo el mundo ahí quiere lucirse, ay, en la foto, que esto, que aquello, y no, es así. Más bien deberían de apostar en el proceso porque yo no soy la única en esta situación, también tengo varios conocidos, compañeros que necesitan como yo, ¿verdad? Hay muchos talentos en el país y creo yo que con un buen enfoque y vamos a decirlo así, si es que se organizan y dicen, ah, bueno, vamos a ayudar a ciertas personas que tienen talento, ¿verdad? Vamos a apostar, por más que no sea mucho o una beca total con algo, ya es suficiente para nosotros. Bueno, Fátima, te veo feliz, contenta con tu exequio, de seguro que en minutos más van a llegar más personas acá, Carlos, para poder ayudarla a que ella pueda continuar con sus entrenamientos con las indumentarias necesarias y precisas. Muchísimas gracias, le deseamos éxitos a Fátima querida para el próximo encuentro, la maratón, en marzo próximo, ahí está, y agradecer principalmente a ustedes, televidentes, a nuestros grandes amigos, por extender esta mano solidaria para esta atleta que quiere llegar a una posición importante representando al Paraguay. Y rescata lo que decía, esta gente quiere subirse al carro del triunfo, pero no quiere acompañar el proceso, ella está en este proceso para llegar al podio. Gracias, Fátima, gracias, Araceli, hasta cualquier otro momento. Gracias a vos, Carlos, hasta luego. La Organización de Alcohólicos Anónimos cumple 48 años de presencia en Paraguay de la mano de la hermana Regina, que de esta manera ya permitió la recuperación de miles de paraguayos que lastimosamente cayeron en la adicción al alcohol. En esa etapa el alcohólico viola, roba, mata, de todo tipo de actos y no se acuerda. Antonio arañaba paredes porque quería alcohol. Yo no sabía lo que era el alcoholismo, era una enfermedad. Recuerda que tratamos con el alcohol astuto, desconcertante y poderoso. Consumir alcohol está socialmente aceptado, pero esa percepción empieza a cambiar con el consumo crónico. Y más, cuando impide el desarrollo de nuestras actividades diarias o el buen relacionamiento con nuestro entorno. Entonces, ¿cuándo la bebida se ha convertido en un problema? El punto culminante fue que no me acordé, porque ese día mi mamá se fue y me despertó. Yo en ese momento era carnicero, a las 3 de la mañana ya entraba en el abasto. Y imagínate, de las 3 de la mañana me despertó hasta las 11. A las 11 se fue mi mamá, me sacudió todo mal y yo me levanté como para darle una trompada a mi mamá. Me agarra mi hija y me da un ultimátum. O que deje la casa o que ella le iba a llevar a todas sus criaturas de mi casa y de mí, de mis nietos. Me dio que me asusté, porque traté de acordarme rápido de lo que había hecho, ¿verdad? Y había sido yo, ya estaba experimentando ahí la última etapa, digamos, del enfermo alcohólico, que era la una mental. Me di cuenta que soy alcohólica, alcohólica cuando ya estuve en el programa. Ya sé lo que hace, ya sé lo que me espera, igual sigo queriendo. Para la Organización Mundial de la Salud, se considera consumo nocivo de alcohol cuando se llega a la intoxicación aguda o a la embriaguez. Al consumo excesivo, cuando se consume en la infancia o en la adolescencia. Cuando las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia lo consumen. O cuando las personas que tengan una enfermedad donde el alcohol esté contraindicado o por parte de personas con trastornos mentales lo consumen. En la actualidad, la Organización Alcohólicos Anónimos tiene unos 2 millones de miembros alrededor del mundo, en 180 países. Aquí a Paraguay llegó un 23 de enero de 1976. Hoy visitamos el grupo de Medalla Milagrosa. Y aquí se puede hacer un día para reconocer la diferencia que así se hace. Así siento compañeros y compañeros. Espero que seamos sinceros y contemos la verdad. Si por algún motivo alguna persona haya tenido algún tropiezo, alguna recaída, es mejor asincerarnos. Y alguna compañera o compañero que lleva más años de sobriedad nos van a dar la sugerencia necesaria para no cometer otra vez el mismo error. Esta es una típica reunión de Alcohólicos Anónimos. Con el programa de los 12 pasos y el apoyo grupal han logrado cambiar vidas desde hace 48 años en Paraguay. Yo estoy por cumplir 60. Tengo prácticamente 20 a 21 años de alcoholismo, de carrera alcohólica. Y el grupo es todo. Sin grupo no se puede. Porque yo muchas veces dije a mis hijos de que yo iba a poder, el día en que yo decía que yo iba a poder salir de todo esto. Y nunca pude. Nunca pude. Eso me llevó hasta el fondo, me llevaba mal. Cuando empecé a venir al grupo, ahí empecé a ceder y medio que empecé a respirar de vuelta, vamos a decirle, desde que yo vine no volví a levantar la primera copa. Y eso se lo debo al grupo realmente. La enfermedad del alcoholismo es una enfermedad de la negación, dice, yo nunca acepté que era enfermo. Y cuando escuché a otro enfermo alcohólico recuperarse, yo me identifiqué al escuchar su historia. Y desde ese día dije, yo soy enfermo alcohólico y pertenezco a esta comunidad. En una sociedad donde el consumo de alcohol está plenamente aceptado. Tanto que en las reuniones sociales es inconcebible que no haya. Y hasta reímos de las proezas de algunos enfermos alcohólicos, la organización AA es el refugio para aquellos que quieran superar la adicción al alcohol y todos los problemas que acarrea. Y hoy día, como te dije, gracias a Dios, realmente estoy viviendo una vida, vamos a decir, de lujo para mí, ¿verdad? Porque no estoy tomando, vivo bien, puedo tomar decisiones, me siento libre. Necesito estar en un grupo todos los días porque soy nueva. Entonces, por acá tenemos compañeros de más de 40 años de sobriedad. Entonces, para Antonio, enfrente de ellos, es nuevita. Dejar de beber es apenas el requisito para pertenecer a la comunidad alcohólica. El objetivo es que el programa le vuelva uno íntegro, útil y feliz, ¿verdad? Que pueda, nos vuelva a reinsertar realmente a la comunidad. El que practica verdaderamente el programa como tiene que ser, ¿verdad? El alcohólicos anónimos no pide cubotas, nada, no se paga nada. El solo hecho de querer dejar de beber es para pertenecer. Vamos a hablar de lo que ya les estábamos adelantando anoche, acerca de este índice de criminalidad, en donde Paraguay lastimosamente figura como número uno en cuanto al tráfico de armas. Aparte de esto, Paraguay no es el único país que figura como número uno. Compartimos el podio, por así decir, con el siguiente país, Jamaica. Arma tráfico, Paraguay y Jamaica son el número uno, según este informe de este índice global de criminalidad. Pero acá no terminan los problemas que involucran a Paraguay. Para nosotros puede sonar bastante común, pero como imagen país, realmente son datos lamentables. Vamos a hablar de Ciudad del Este porque es centro regional de falsificación. Es un importante centro de productos falsificados, entre ellos ropa, zapatos, relojes, electrodomésticos y perfumes, dice este informe, los grupos criminales de Paraguay se destacan por facilitar este comercio ilícito. A esto sumamos otro punto muy importante en esta lista, que es el tráfico ilegal de tabaco, es decir, el contrabando de cigarrillos, que según este informe es responsable del financiamiento de otros graves crímenes, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La zona de la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, es un corredor bullicioso para el tráfico de tabaco que financia otras actividades criminales. Paraguay ocupó el puesto más alto en América, en este mercado ilícito, con una puntuación de 7,5 en una escala de 10. Vamos a hablar de la incidencia del PSC también dentro de nuestro sistema penitenciario y también de la criminalidad que trajo a instalar y sobre todo a multiplicarse en nuestro territorio. Desde mediados de la década de 2010, la destacada organización criminal brasileña, Primer Comando de la Capital, ha ejercido una influencia significativa, dice este informe, a través de la frontera con Paraguay, donde ha dominado los mercados de tráfico de drogas y armas. A esto regamos otro tema bastante importante que lo sentimos y lo vemos todos los días, que tiene que ver con el alto índice de corrupción a nivel judicial, político, que estuvimos viendo muchos ejemplos en los últimos días y también a nivel de seguridad. El informe señala, la corrupción es especialmente dañina en los sectores de justicia y seguridad, donde los actores criminales pueden evadir la detección mediante sobornos o recurrir a la manipulación de los resultados judiciales mediante una toma de decisiones sesgada. Esto puede implicar negociaciones encubiertas o incluso actos de violencia, como lo ejemplificó el asesinato de Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo especializado en la lucha contra el crimen organizado. Y finalmente, el índice de criminalidad. Si se analizan las puntuaciones individuales de los países, varios de los países de las Américas experimentaron aumentos notables en los niveles de criminalidad, específicamente Ecuador, Paraguay y Haití. Así nos consideran a nivel mundial. Y arrancó el torneo de apertura del fútbol paraguayo. Más detalles. Está Mario Recalde ya en el Estadio Defensores del Chaco, donde se va a disputar el plato fuerte de la jornada de hoy. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. ¿Cómo estás? Un saludo a todos allí en piso. Exactamente. A Meliano y Nacional ya se están enfrentando. Abrieron lo que es la temporada 2024 con el Apertura, la primera fecha. Y hoy el plato fuerte aquí en el Defensores del Chaco. Olimpia versus Sol de América, que retorna a la primera división y ya tiene una parada durísima el conjunto danzarín. Ante Olimpia que tiene nuevas caras. Ante Olimpia que buscará ser protagonista del torneo de apertura. Y van llegando algunos hinchas. Vamos a ir consultando cuál es la expectativa. A ver, amigo, puede ser acá para el SNT. Estamos en vivo. ¿Y tu expectativa para este 2024? Bien, bien, bien. Recuperar con estas nuevas contrataciones, esa estirpe también acá en el torneo local. Y prepararnos para la Sudamericana, que es la que nos falta, que es la que queremos. Estamos preguntando a la gente, una pregunta recurrente. ¿La Sudamericana y no ir bien a nivel local o ganar todo a nivel local y la Sudamericana no? Las dos. Olimpia va por todo siempre. Muy bien. Contundente las palabras de este hinchado de Cano. Amigo, estaba por el SNT ahí. No, se corrió él. No quiere hablar. Siempre me hace lo mismo este muchacho. Aquí vemos a una señora con la hija o la hermana. Vamos a preguntarle, ¿cómo están viviendo este inicio de campeonato? Súper ansiosa. Con todo, vamos a Olimpia. ¿Y esperan de la Cano en este nuevo año? Y por lo menos ir a traer la copa que nos falta. ¿Qué es la copa? Continental. La Sudamericana. La Sudamericana, perdón. Bueno, señorita, tus palabras también. ¿Vos qué esperas de este campeonato de apertura? ¿Y que ganemos cualquier cosa? Bueno, ella quiere ganar lo que sea. Algo quiere ganar este año el hincha olimpista porque, bueno, el año anterior no se dio ningún título para el Lecano. Como pueden ver, la gente está agolpándose aquí. Me llama bastante la atención que solo hayan habilitado una entrada, una boca de entrada, atendiendo a la cantidad de gente que ya hay aquí en el Estadio Defensores del Chaco, que se va agolpando en un solo portón. Vamos a acercarnos un poquito. Acá está también Pitín. Querido Pitín, como siempre, con nosotros, con el SNT, con el C9N presente. ¿Cómo estás palpitando este nuevo año? Muy buenas tardes para todos. Y estoy tranquilo. Buen equipo. Vamos a formar, si Dios quiere. Bueno, Pitín, vos como siempre aquí presente, no faltás nunca a la cancha. ¿Cómo es eso? Algunas veces falto cuando tengo trabajo. Algunas veces tengo algún trabajito aparte. ¿Qué opinas de este Olimpia versión 2014, de los refuerzos que llegaron? ¿Te genera expectativa Prato, por ejemplo? Sí, sí, sí. Y hay muchos jóvenes nuevos. Eso es lo importante. ¿Algún mensaje? Vos siempre sos de dar mensajes a la hinchada, de dar mensajes positivos. Tus palabras, por favor, Pitín. Y primeramente, hay que asociarse a todos y ayudar al club. Y no más la violencia en el fútbol y en los hogares, por favor. Muy bien, Pitín, allí un mensaje también para la no violencia. Vemos a familias enteras llegar. Señor, temporada 2024, expectativa. Gracias. Vamos Olimpia, vamos Olimpia este 2024. Cortito, vamos Olimpia, vamos Olimpia, vamos Olimpia. Se acerca la gente, se acercan los hinchas. Vamos a ir aquí hasta este sector para mostrarles cómo está la fila. Señor, estamos en vivo para el SNT. Brevemente, no, él va a hablar, a ver. Señorita, para el SNT. ¿Qué tal, cómo estás? Expectativa. Muy limpita. Bueno, venía a ver. Vengo por el homenaje a Iván, que es amigo nuestro. Muchas gracias. A vos. Bueno, el homenaje a Iván también, eso tenemos que mencionarlo. El torneo Apertura 2024 lleva el nombre de Ever Iván Almeida en homenaje póstumo. Sabemos que dejó, digamos, el, ya no está en vida. Él, de manera sorpresiva, realmente falleció en diciembre pasado. La PF que, gracias a Tacuarud, que pidió que se le dé el nombre de Iván Almeida a este torneo de apertura, está haciendo este homenaje. Y también el Olimpia, hoy en su estreno, en esta apertura ante Sudamérica, va a ser un pequeño homenaje con la presencia de la familia. El hijo, que es Mati Almeida, que está formando parte también ya del plantel principal del Ecano, que va a darse su debut, curiosamente, en el campeonato que lleva el nombre de su padre. Y vamos a acercarnos un poco más a la gente, queremos escuchar. Amigo, ¿hace rato que estás formando la fila? No, casi recién nomás, ni cinco minutos por ahí. ¿Cuál es la expectativa para esta temporada? Mucha expectativa, vamos a ver con este equipo qué tal avanzamos, ¿verdad? Vamos a esperar también el debut de Prato, que es un refuerzo. ¿Quién es la expectativa, Prato? Genera, genera. Por más que tenga la edad que tenga, vamos a esperar, vamos a esperar. Eso es bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando entonces aquí el enlace en vivo del Estadio Defensores del Chaco. Ya en instantes arranca esto, 20, 30 horas, mucha expectativa. Los hinchas que ya quieren verlo a Prato, por ejemplo, sin embargo, él va a estar recién para la tercera fecha, es decir, el próximo fin de semana. Con ustedes, compañeros. Bueno, muy amable, Mario. Muchísimas gracias. 20, 30, entonces, juegan Olimpia Solda América en el Estadio de los Defensores del Chaco. Bueno, y seguimos con las informaciones del plano policial. Y la siguiente noticia nos lleva hasta el este del país. ¿Cuántos casos de robos agravados ya presentamos esta semana? Son varios. Casi todos los días hechos diferentes. Y en las últimas horas, esta madrugada exactamente, en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, delincuentes ingresaron a una distribuidora, pero no necesariamente para llevarse pollos, sino una distribuidora de pollos, sino más bien para llevarse toda la recaudación. 20 millones de guaraníes asciende el perjuicio según el encargado. Y estas son las imágenes del circuito cerrado del interior de la distribuidora, que muestra en secuencia cómo fue el robo perpetrado por estos delincuentes que llegaron, al menos entre cuatro, según veíamos en los videos. Tenemos en distintos ángulos. Esta es la oficina administrativa. Normalmente ya empiezan a trabajar cerca de las tres de la madrugada para poder organizar todo y ya a tempranas horas, una vez que caiga el día, empezar con la distribución. El encargado en esta ocasión llegó unos minutos antes, cerca de las dos y media aproximadamente, y fue sorprendido por esta banda de delincuentes que actuó de esta forma. Trataron de cubrir su rostro con quepis, tapabocas también, incluso hasta guantes para no dejar evidencias. Y armados todos. Así le exigieron la llave, abrieron la caja fuerte y finalmente sacaron de allí adentro todo el dinero que había, que reitero, es de 20 millones de guaraníes. Y no solamente eso, fíjense en esta última parte. También se llevaron su celular, pero esto posiblemente como una estrategia para evitar a que llame rápidamente a la policía. Pensaron bastante bien cómo perpetrar este golpe definitivamente. Vamos a escuchar al oficial Rodney Brizuela sobre el parte policial, que es lo que se tiene hasta ahora sobre este caso. Este señor manifestó que vino a la 1 y 40 aproximadamente como para abrir el local de Pechogón. Suelen abrir a las 3 de la mañana. Y esta vez llegó un poco más temprano y al llegar ahí en su oficina ya le sorprendió, o sea que le sorprendió a estas 4 personas, donde le ingresaron a la oficina, donde le llevaron supuestamente 20 millones de guaraníes. ¿Cómo fueron? ¿A bordo de qué vehículos? ¿Cuáles son los detalles que tienen en esta hora? Supuestamente, o sea que en el circuito cerrado, lo que tenemos, ellos llegaron en el lugar en una Toyota color gris, marca Osaki Gaia. En ese abordaron y se dieron la fuga después de consumar el lechón. ¿A cara cubierta, cubierta con arma de fuego? Con arma de fuego, arma corta, presumiblemente pistola. Y seguimos con nuestra inseguridad de cada día. Leila ya nos acompaña en vivo y en directo. Leila, ¿dónde estás? Barrio del Agrónomo Carlos, de la ciudad de San Lorenzo, donde nuevamente y lamentablemente tenemos que hablar de un hecho de inseguridad. Un robo domiciliario, delincuentes que aprovecharon que los propietarios de esta vivienda no se encontraban para ingresar. Ellos, me estaban comentando, hace poco se mudaron a este lugar. Como verás, la construcción es bastante nueva. Este es un patio baldío que da justamente con la muralla de la vivienda. Y como te darás cuenta, cuentan también con el cercado eléctrico. ¿Qué es lo que hicieron estos delincuentes? Voy a ingresar, primeramente, por este lado para que puedan ver. Porque rompieron partes de lo que es la muralla. Aparentemente, para intentar hacer un boquete y de esa manera ingresar. Pero, por lo visto, no pudieron hacerlo de esa manera. Verán, ustedes, de hecho, acá ya, evidentemente, taparon todo esto. Acá quedaron rastros de los ladrillos rotos. Y como no pudieron hacer el boquete, ¿qué es lo que hicieron? Siguieron rompiendo los ladrillos, evidentemente, para trepar por el muro. Cortaron lo que es el cercado y de esa manera lograron ingresar a la casa. Se alzaron con todo lo que pudieron. Y todo lo que pudieron meter dentro del vehículo de la víctima, lo hicieron. Y de esa manera salieron con todas las pertenencias dentro del vehículo. Es decir, hablamos de electrodomésticos, hablamos de elementos informáticos que cargaron dentro del vehículo de la víctima. Y de esa manera salieron huyendo ya por el portón. Y me voy a acercar un poco a Cristian para que nos comente también cuál es la situación, en qué horario se dio esto y, bueno, la sorpresa desagradable con la que se encontraban ya cuando llegaron a su casa. Sí, sí, buenas noches, mero formalismo, ¿verdad? Fue el miércoles, estábamos viniendo del trabajo, aproximadamente siete y veinte, siete y media. Y nos encontramos con la sorpresa de que nos desvalijaron la casa. Mi esposa entró, ¿verdad?, por la puerta principal, que sí estaba llaveada, pero el portón ya no tenía su candado. Y se ve ahí el rastro de forcejeo, ¿verdad?, que cortaron como fideo, manteca y el candado y sacaron el vehículo, ¿verdad? ¿Ellos entraban por el otro lado? Sí, intentaron hacer un boquete, como se ve, ahora ya volvimos a tapar acá, no sé, en los restos del ladrillo. Pero seguramente tengo dos perros, era cachorro aún, seguro estaban ladrando mucho, vieron que le iba a costar mucho trabajo ingresar por ahí, entonces directamente cortaron el cerco eléctrico. Y son profesionales, es lo único que puedo decir porque esto tiene sirena, o sea, suena, al cortar ya empieza a sonar y no para más, ¿verdad? Vieron la forma, tiene su técnica y eso fue lo que hicieron después. ¿Para cortar la corriente? Para cortar. ¿Que pare la alarma también? Exactamente, para que deje sonar, porque los vecinos dijeron que escucharon, eso era las 16 horas, que sonó, ¿verdad? Sonó, pero una o dos veces, y esto cuando se corta no para más de sonar. Hizo no una o dos veces, hicieron ya un corto ahí y paro. Después como ven, toda mi abertura, toda la abertura de la casa, tienen rejas. Acá tranquilamente palanquearon esta, que tiene dos candados otra vez, la abrieron por acá, y como ven, el blinde ahora tengo provisoriamente cerrado, con una llave maestra de tornillador forzaron y por ahí prácticamente me valijaron la casa. Entre cosas más de valor, llevaron dos notebook, relojes, horno de 70 litros. Pero como ven, una casa nueva, nos mudamos hace tres meses, es la segunda vez, ya que nos vendieron la primera vez, fue cuando estaba en construcción, nos robaron el cableado, las tomas, pero ahora ya un perjuicio aproximadamente de 50 millones, en pocas palabras. ¿Tu vehículo estaba también? Mi vehículo estaba acá, nosotros nos estábamos movilizando en el vehículo a mi señora, ya que el mío estaba un poco con falta de servicio y con algunos mantenimientos, justo le creía al mecánico el día, el día martes, verdad, que él le llevaba al siguiente día para que me haga el servicio y, bueno, ya no pudo ser. Y cargamos, o sea, el vehículo se movía, eso, pero tenía una vibración y como yo trabajo por la calle prácticamente en el área comercial, yo no tengo, no puedo darme el lujo de quedarme por la calle, entonces tengo que estar en un auto que está bien andando, entonces nos estábamos moviendo en el otro vehículo y dejábamos, verdad, el otro y en ese interín llevaron una heladera de 300 litros, un horno de 70 libros, ropa, mistera, nobu, celular, joyas. Y uno se sorprendería también de cómo todo eso les entró dentro del vehículo, la verdad. Y también, verdad, y yo digo que fueron entre mínimo dos, tres, es simpático en el tema de las joyas, porque hay lo que son y lo que no son, era de oro, plata y detalladamente se apartó y se llevó todo lo de valor y se dejaron lo que ojalá está, lo que no tiene tanto valor. Bueno, dieron aviso a la policía, ellos tomaron intervención, ¿cómo fue la situación? En el mismo interín que nos dimos cuenta, llamamos acá a la comisaría, tenemos luego el número particular, está a un kilómetro aproximadamente acá cerca del nuevo Luisito, sobre la calle Brasil, vinieron, eso sí se apersonaron ya, verdad, pero entre 20, 15 policías, 4 patrulleras, ahí, sí, se pusieron ahí posición y están buscando el vehículo, verdad, si podemos recuperar ya sería algo interesante, verdad, por verdad, los otros objetos pues rápido se rematan. Por último, Cristian, me imagino también la impotencia que siento ustedes, verdad, venir a su casa y encontrarse con esta situación. Sí, totalmente, nos sacrificamos, todos los días, no tenemos, no ganamos lo suficiente, verdad, para pagarle a otra persona y que se quede en mi casa a cuidarme. Y así los dos salimos, estábamos por la calle de 7 a 7 y la casa se queda sola, verdad, pusimos todo lo que pudimos, hasta perros tenemos, no sé si le hicieron dormir, no sé, pero son cachorros aún no, pero en el mismo interín se les robó acá, en la calle para, atrás a un duplex y calculan que nuestro vehículo se vació esas casas, ahí llevaron tres teles, relojes, también muchas cosas de valor y ahí sigue más raro la cosa porque un, una, entraban por la ventana que tenía rejas fijas, o sea, no, no es para ellos, esto que corredizo, fijo, te sacan todo y son, como digo, profesionales, no son esos chespi y que entran y te llevan una silla, una manguera, estos son delincuentes, seguro, confrondosos, entonces, ¿no? No sé, Cristian. ¿A usted? Entonces el testimonio de Cristian, el propietario de la casa, y bueno, para que se ubiquen un poco, de hecho, hace unos minutos, creo que continúa la reunión de la comisión vecinal también para ver qué medidas ellos, como pobladores de la zona, pueden implementar también para tratar de paliar un poco esta situación de inseguridad en la zona, pero que ustedes vean, se ubiquen más o menos donde, donde estamos también, se nota que es un, una zona que está, bueno, al menos esta parte, comenzando a poblarse todavía con algunos terrenos baldíos, me decía, de hecho, Cristian, ellos el terreno de al lado limpiaron justamente para evitar este tipo de cosas, evitar que sea un refugio de delincuentes, pero finalmente, prácticamente decía, me decía Cristian, fuera de cámara, prácticamente le facilitamos el final del camino, ¿verdad? Y estamos en el medio también, Carlos, de este lado tenemos la avenida Prat Hill, y del otro lado, si vamos un poco más para allá también, tenemos ya la zona del Palacio de Justicia de la ciudad de San Lorenzo, entonces estamos más o menos en este punto, en lo que sería prácticamente el medio de la ciudad de San Lorenzo y la ciudad de Ñembo. Exactamente, sí, en plena urbanización todavía este barrio, gente joven, que presumo se habrá endeudado para tener su casa propia, el sueño de toda pareja, finalmente estos delincuentes se llevaron prácticamente casi todo, a pesar del sistema de seguridad que implementó, que creía iba a frenar a estos malvivientes, pero finalmente no fue así. Mucha fuerza para esta pareja y para los vecinos también, que se están uniendo para ver de qué manera pueden pelear contra estos marginales. Leila, gracias por este contacto. Hasta luego. Un robo agravado con armas de fuego, armas largas. Ellos salieron del aeropuerto, tenía como destino Ciudad del Este. Fueron interceptados por una camioneta, ellos visualizaron a bordo personas vestidas de paras paraíso, supuestamente. En el lugar abrieron y se llevaron aproximadamente tres pales de mercadería, varias. Bueno, y este caso que nos llegó de Pilar generó mucha conmoción en la jornada de hoy. Nos pasamos informando precisamente en detalles acerca de lo acontecido, porque el hecho de abuso sexual en contra de una niña de 10 años ocurrió en Pilar, exactamente en este sitio. Fíjense, en esta vivienda precaria que no está habitada, pero que queda prácticamente enfrente de la vivienda de esta niña de 10 años que resulta ser la víctima en toda esta historia, y quien, por cierto, quedaba al cuidado de sus dos hermanitos menores, mientras sus padres vendían cocos, son vendedores, pero ya cuando llegaron a la casa en las últimas horas se depararon con la situación porque la niña finalmente les comentó lo que estaba ocurriendo. ¿Quiénes serían los agresores? ¿Quiénes estarían por detrás de este terrible caso de abuso que se dio a conocer? Sus propios primos, adolescentes, entre ellos un mayor de edad. Pero vamos a escuchar lo que decía la madre acerca de cómo se dio por enterada. Acá en esta casa principalmente, varias veces se abusó. Antes pues era muy lindo esta casa, ¿verdad? ¿Y quién es puesto a abusar de su destino? Algo de acá vive cerca también. Es mi primo. Ah, tu primo. Ah, bueno. Y bueno, ¿cuántos años tiene PIS? Diez años. Diez años. ¿Y cuándo te explicaste? Se me dicen de PIS, Yara. Y viéndole su mano sangrar y su cola. Pero yo pensé que era algún... ¿Qué edad? Algún enfermedad. Y yo le llevé... ¿De qué? Yo le llevé en el hospital. En el hospital. Le llevé. ¿Y qué te dijeron los dos después de que aparentemente fue abusado? Sí. Porque se fueron de los forenses y se fueron de la fiscalía. Y dice que encontró muchísima fisura. Ah, ya. ¿Y ella no te comentó nada? A mí no. Tampoco a mi mamá no le comentó nada. Ella tenía miedo. Porque le... No le vaya a decir a nadie. Porque era un huevito y le decía. ¿Y ella quedaba con el pie grabando botes? ¿Iba a trabajar o con quién se quedaba? Y ella se quedaba... O sea que ella se quedaba sola con mi... Dice que tengo un sobrinito y con él se quedaba. Sin embargo, aparentemente esto ya era un secreto a voces allí en el barrio. Porque también hablamos con las vecinas. Nuestro corresponsal les hizo incluso una entrevista. Nosotros escuchamos esas notas. Y mencionaron las mismas que ya tenían cierta información de que la niña de 10 años, de manera sistemática venía siendo abusada por sus primos. Que por cierto, viven allí en las inmediaciones nada más. Y aprovechan justamente el momento exacto en que los padres se van a trabajar y ya regresan al final del día. El Ministerio Público tomó intervención en este caso. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal Carolina Encina acerca de las diligencias iniciales que hicieron. Se ordenó la constitución inmediata también de nuestra psicóloga de la Fiscalía de Hacienda de la Atención a las Víctimas. Se constituye ella en el hospital y la nena no quiere hablar. No quiere contar. Se cerró. Se cerró. No quería hablar con la psicóloga. Ustedes saben que la entrevista con una menor edad se hace con una psicóloga. Justamente por la edad y por la técnica que ellos tienen para sacar la información. No podíamos estar esperando a que la nena se abra para ordenar el tratamiento médico. Entonces directamente ya se puso a disposición del hospital y que ellos decidan cuál sería el mejor tratamiento. También se dio intervención a la defensora especializada de la niñez, la autora Lisa Florentín. En ese momento no se había conseguido el lugar en un hospital más especializado. Entonces ella a través de medidas, hablando con ciertas instituciones, consiguió un lugar, digamos, para que se le trate a la nena. Porque su situación es grave. Bueno, por la gravedad de la situación, por la delicadeza del caso, la niña de 10 años fue traída aquí hasta el Hospital Nacional de Itagua para una inspección mucho más compleja por parte de un equipo médico. Se le hizo precisamente para constatar el abuso e incluso esto con el acompañamiento de una psicóloga. Y dentro de toda la situación, algo bastante triste también y grave, es que ella prácticamente terminó normalizando el abuso. De esa manera ella se expresaba ante la psicóloga. Pero escuchemos también lo que decía el doctor Miguel Ferreira acerca de lo que pudieron constatar mediante esta inspección. La paciente ya fue evaluado en nuestra institución con otro equipo médico. Ya vino con esa evaluación. También nosotros, en general, cuando viene con una sospecha de violación, no hacemos un examen inmediato para no re-victimizarle a la paciente. Entonces, el protocolo es recibirle a la paciente. Ella llegó en estado general aceptable. Los signos vitales normales. Y eso se prepara bajo anestesia general para hacerle un examen físico completo. Eso fue efectuado por nuestro equipo quirúrgico. Equipo quirúrgico, sí, que comprende el ginecólogo y los cirujanos. Examinaron a la paciente. Cada uno emitieron su informe. La paciente en este momento está muy bien. Ella tiene buena tolerancia oral. Los signos vitales normales. Ella tiene muy buena evolución del motivo por el cual ingresó con nosotros. Solo que nosotros encontramos en ella una patología quirúrgica que no tiene nada que ver con la supuesta violación. Motivo por el cual ella sigue internada. Entre paréntesis, ella desde que ingresó con nosotros tiene un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, desde el punto de vista del motivo del ingreso con nosotros, ella ya podría irse de alta. Solo que como encontramos una patología de resolución quirúrgica, estamos esperando un mejor momento de que nos habiliten los psicólogos y la psiquiatra para resolverle ya eso antes de enviarle a su casa. Bueno, bastante claro el doctor Ferreira, pero en pocas palabras lo que mencionó es que pudieron confirmar mediante esta inspección que desde hace tiempo esta niña aparentemente viene siendo abusada sexualmente. Y lastimosamente el caso de esta niña de 10 años se suma a las estadísticas, a las tantas cifras de niños en situación de vulnerabilidad que terminan siendo víctimas de todo tipo de abusos y también malos tratos. Y hablemos precisamente de esos números que resultan ser preocupantes. Y partamos por aquí. A ver, las víctimas que fueron atendidas entre enero y diciembre del 2023, que fue el año pasado, 6.079 víctimas en estas condiciones. En ese caso a nivel país, estamos hablando de 3.543 casos que se dieron precisamente. Y sigamos un poco en detalles acerca de estas estadísticas y cifras que tenemos. ¿Podemos pasar al otro? Bueno, vamos a puntualizar. ¿Cuántos casos en departamentos? En Central se dieron la mayoría de los casos, las denuncias que están siendo, por cierto, atendidas por el Ministerio Público. 1.410 casos en Central. De todo tipo de abusos en perjuicio a niños. 351 casos en Alto Paraná. 338 en Asunción. Y 246 en Itapúa. Si hablamos de números parece muy frío, ¿verdad? Pero esto es grave y duele si lo miramos de esta forma. 180 casos en Caguazú. 133 en San Pedro. 122 en Cordillera. Y 106 en Canindeyú. Por lo que vemos, dentro de todo, una menor cantidad hacia el interior, pero más se percibe hacia Central. Ahora, 16 víctimas por día se registraron entre este tiempo, enero y diciembre del 2023. Ahí estamos teniendo más o menos el parámetro del año pasado. A ver, 9 víctimas por día de abuso sexual, como los de esta niña de Pilar. Esta niña de 10 años. Imagínense, 9 víctimas por día, según las estadísticas del sondeo que se hizo. Y 300 hechos, a ver, menos en relación al 2022 en cuanto a abusos sexuales. En el 2023, entonces, se registraron menos casos en comparación con lo que fue el año 2022. Y 100 casos de malos tratos que van en aumento, porque ustedes son testigos de los informes que normalmente pasamos acá de violencia, malos tratos, explotación, en fin, en contra de niños, muchas veces por parte de los propios progenitores o alguien del entorno. 40 casos de estupro en aumento. Y con esto cerramos las cifras que hablan de la violencia en contra de niños actualmente. Y atención, porque reaparecen los asaltacamiones. Esos que específicamente tras realizar los despachos en el aeropuerto internacional Silvio Petiro, si se trasladan por lo general hasta Ciudad del Este, transportando insumos electrónicos. En ese punto, terminaban abandonando una camioneta tipo furgón, luego de maniatar, mantener cautivos como rehenes a quienes se encontraban adentro luego de salir, evidentemente, de la estación aeroportuaria. El vehículo fue interceptado frente mismo a un conocido country club de la ciudad de Luque, en las inmediaciones del aeropuerto internacional Silvio Petirozzi. A partir de allí, la gavilla conformada por cerca de 10 personas aproximadamente, comenzó inclusive a escoltar ese vehículo. Estos son los vehículos involucrados y ya podemos notar como los otros automóviles en el cual se desplazaban también los delincuentes, comenzaban a seguirlo luego de que hayan asegurado a quienes estaban adentro. Y de ese punto, finalmente fueron trasladados hasta el barrio Icuacarandal de la ciudad de Luque. En el barrio Icuacarandal, finalmente, estacionan el vehículo, aparece otro camión y comienzan a descargar la mercadería para luego huir del lugar. Se llevaron en total unos 3.000 teléfonos celulares de alta gama. 3.000 teléfonos celulares. Acá podemos notar inclusive que el automóvil que iba atrás captó el número de placa de uno de los involucrados. Aparentemente sería una chapa que le corresponde a otro vehículo. Elementos de electrónica. Por lo general, el transportador no sabe qué es lo que está llevando. El furgón se lacra en los depósitos. Vemos como unos cierres magnéticos, inclusive algunos cuentan con GPS. Esos fueron violentados. Y ahí ya vemos parte de las cajas que fueron vaciadas y arrojadas en ese sitio. Todavía se puede notar inclusive la precinta de seguridad de todos estos elementos. Todas estas cajas fueron vaciadas. Se llevaron el contenido interior. Aparentemente el vehículo que tenían no era de gran porte y no les iba a caber toda esa cantidad de cajas. Entonces lo que hicieron fue hacer más dinámico. La vaciaron directamente al vehículo en que iban a transportar la mercadería robada. Y finalmente escaparon del sitio. 10 personas en total, las que fueron involucradas. Las víctimas fueron identificadas como Mario Almada de 36, Jorge Rivero Vázquez de 34 años y Carlos Alberto Almada Rivero de 32 años. Quienes quedaron inclusive en estado de shock. Algunos fueron golpeados por los asaltantes. Cabe destacar que uno de ellos subió y empezó a manejar el vehículo en dirección a El Monte, un camino vecinal muy oculto del barrio de Cuacaranda. Es decir, ellos sabían el lugar en donde iban a hacer la descarga. O sea, tenían absolutamente todo planeado y eran baqueanos en la zona, como se dice en ese lenguaje coloquial. El mismo proceder que nos recuerda un caso que nos traslada a octubre del año 2021, cuando comenzaba el auge de los asaltantes de camiones que llevan informática. Cuando eso nunca se supo qué es lo que realmente se llevaron, porque hay una discreción. Este era el chofer afectado, estaba muy nervioso, recuerdo, me tocó la cobertura. Y este vehículo de similares características a los otros interceptados fue abandonado en el predio del Instituto de Previsión Social, frente a la sede de la expo de Mariano Roque Alonso. El mismo modus operandi, inclusive vehículos de alta gama utilizados. Y aparentemente también eran teléfonos celulares o material informático. Material informático. La gavilla también estaba conformada en ese entonces por 8 a 10 personas, es decir, una logística importante. Esa es la precinta que les mencionó. Pueden forzarla, cortarla, y eso tiene dispositivos GPS, porque todo es monitoreado. Son rápidos, son rápidos y buscan la manera también de interceptar. Incluso recuerdo que en esa ocasión llevaron otro camión de similar porte para vaciar este, cargar en el otro, huir. Incluso maniataron boca para abajo, estaban encapuchados. Todo el protocolo, entre comillas, de seguridad para esta banda, para no ser identificada. Y sí se hablaba de electrónica en aquella época. Usan guantes. Sí. Usan guantes. Algunos fueron detenidos en su momento. Pero evidentemente acá se filtra la información. Sí. Claro, totalmente. ¿Quién lo filtra? Bueno, eso ya está a cargo de la policía, pero evidentemente, ¿cómo sabían la ruta? ¿Sabían todo? ¿Cuál era el camión que salía con la mercadería? ¿Qué mercadería llevaba? Por lo general, inclusive, luego siempre escapan por Luque. Hay muchas calles alternativas ahí entre Roca Alonso, Limpio y Luque. Este tipo de asalto no es al asalto. No, es craneado. Planificado, hora, equipo, logística. Y finalmente siempre, en la investigación, termina asaltando algún empleado infiel. Van a analizar algunas imágenes que fueron captadas aparentemente a lo largo de ese country, si es que da más pistas sobre los asaltantes. Un grupo de jóvenes emprendedores fueron hoy condenados por la justicia, pero estos jóvenes no emprendieron precisamente actividades lícitas, sino que decidieron modificar genéticamente el THC de la marihuana para ganar más dinero. Y hoy, como les decía, fueron condenados. 12 jóvenes, estamos hablando, 12 modificaban genéticamente la planta de marihuana para aumentar su nivel de THC y elevar, como decíamos, el costo de la droga. El moderno invernadero de este grupo fue descubierto por la Senat en el año 2020. Y según los intervinientes de aquel entonces, el proyecto requirió mucho dinero, ya que además de los equipos, debieron contratar a profesionales agrónomos y electricistas para acondicionar estos invernaderos. Y vamos a conocer quiénes fueron los condenados el día de hoy por la justicia, por un tribunal de sentencia. Ellos son Gabriel Martín, Francisco Gutiérrez, Eugenio Méndez, Monserrat Barros, a 10 años y 6 meses de prisión. La otra lista de condenados sigue de la siguiente manera. Estamos hablando de condenas de 10 años, 7 y 5 años. Diego Eliceche también fue condenado a 10 años y 6 meses. Enri Omsi, Jorge Zamudio, Matías Pacielo, 7 años de cárcel. La lista continúa porque son 12 los condenados, con Rodrigo Mareco, 7 años, Nicolás Mareco, suponemos que algún familiar, 5 años de cárcel, al igual que Arturo Vega y 2 años para Moisés Basualdo. Pero a Moisés Basualdo ya va a estar libre, pero a él se le aplica la suspensión de la ejecución de la condena. Por el plazo de 3 años va a estar sometido a ciertas reglas de conducta, que en caso de incumplir una de ellas tendrá que ir indefectiblemente a prisión. Pero me van a decir que todos ellos ya fueron enviados a la cárcel, porque para hacer un comparativo, ayer una persona que había sido señalada de haber robado 2 kilos de vacío, valores y mi buena, y fue enviado a prisión, todos suponen que ellos deberían ir también a Tacumbú. No, ellos van a seguir bajo el arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque un tribunal de apelaciones dispuso que todos ellos se mantengan en sus casas. Escuchemos a la fiscal actuante. Esta medida cautelar es mientras la sentencia quede firme. Entonces son circunstancias que evidentemente tienen que ser tenidas en cuenta para el análisis. O sea que una vez que quede firme esta sentencia, eventualmente los que tienen las penas más elevadas podrían ir a prisión. Claro, o sea, todos excepto Moisés Basualdo, para quien la pena fue de dos años con suspensión de la ejecución de la condena. O sea, él ya está beneficiado con una suspensión de la ejecución. O sea, en relación a los 11 acusados, una vez que quede firme, ellos tienen que cumplir la pena privativa de libertad dentro del establecimiento penitenciario. Bueno, además de estas condenas a los 12 jóvenes, igualmente el tribunal de sentencia dispuso el comiso de todos los bienes que esta docena de jóvenes emprendedores, emprendedorismo en la ilicitud, se ganaron justamente con la venta de marihuana modificada. Vamos a mantener esta música justamente porque es viernes, nada que ver con el tema que estaba mencionando Daniel recién. Y porque tiene que ver con las vacaciones, esto que les vamos a contar ahora, si va a viajar a Brasil vía terrestre. Mucha paciencia y mucha atención con esto que está pasando actualmente ahí en la zona de migraciones de Foz de Iguazú. ¿Por qué? Porque hay una aglomeración inmensa de viajeros, de turistas que están pasando por estas larguísimas filas, en muchos casos de varias horas, justamente para llegar hasta la playa. Hay que tener mucha paciencia. Estos videos fueron publicados por la diputada Joana Ortega, que denunciaba esta situación y agregaba, Paraguay tiene que hacer algo, tiene que emitir algún tipo de queja por esta situación. Esto no puede volver a ocurrir. Y fíjense, larguísima la fila en horas de la noche, ni qué decir. Fuimos con nuestro equipo de C9N de Alto Paraná, y fíjense las imágenes que vamos a compartir a continuación también. Lo que pudimos captar por lo menos en horas de la tarde, ¿tenemos esas imágenes de apoyo? Ahí estamos viendo lo que pudimos captar en horas de la tarde, también una fila inmensa, incesante la cantidad de viajeros. Y efectivamente estamos en el mes de las vacaciones. Camboriú, el destino preferido por los paraguayos que van vía terrestre, pero hay que tener todavía mucha, mucha paciencia. ¿Dónde se da el problema? En que aparentemente la zona de migraciones de Brasil está con algunas obras de refacción y hay una única ventanilla que sirve para atender tanto a los que van como para los que regresan y quieren ingresar a nuestro país. Y ojo con esto, hay que hacer el trámite de salida de Brasil obligatoriamente debido a que se aplican multas a quienes no declaran su salida de este país en el caso, efectivamente, de que sean turistas. Vamos a escuchar rápidamente lo que nos decía la gente que iba con rumbo a Brasil. De Choré, San Pedro, estamos viniendo rumbo para Camboriú, Florianópolis. Queremos disfrutar de la belleza de las playas brasileras. Entonces, paciencia, esta fila pasa todo, van a... Mucha paciencia, no, no, estamos emocionadas. Entonces, mucha paciencia. Yo estudio aquí, en Brasil. ¿En Brasil? Sí, hondureño. ¿Muchos paraguayos van a vacacionar en Brasil? Eh, sí, aparentemente, parece, sí. Nosotros desde Buenos Aires, Paraguay, Brasil. ¿Está paseando? Paseando. ¿Amigas? Amigas. ¿Cuántos años? Ah, más de 10. ¿Cuántas veces ya viajaron en la playa? Ah, la primera vez. La primera vez. ¿Cuántos años tienen las... Los 58. ¿Cuántos años tienen las... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en la playa? Señor de San Pedro. ¿Primera vez a la playa? No, segunda vez. ¿Dónde van ahora? Eh, Camboriú. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Qué playa? Camboriú. ¿Qué se siente que se siente? Y... Vamos a ver, ¿qué pasa? Sí, esa es la idea. De Coronel Oviedo. ¿A dónde va? Camboriú. Primera vez. La quinta, por ahí ya. Esta vez, ¿por qué eligieron tan... Porque es el mejor lugar. Gracias. Porque es el mejor lugar, decía. Esta gente estaba llegando recién al puesto de Migraciones de Brasil, pero fíjense, esperar horas y horas. Hay familias que tienen niños chicos y que no tienen mucha paciencia para esperar tanto tiempo. Así que, bueno, Migraciones de Paraguay emitió una protesta formal vía consulado y se pide encarecidamente a Brasil algún tipo de solución a este problema. No, mira, lo que podemos hacer es el reclamo. De hecho, que a través de Cancillería Nacional hemos coordinado con el vicecanciller y hoy mismo se estaba remitiendo una nota por parte del consulado, que es la autoridad competente, para realizar un reclamo de este tipo. Pero ahí es sencillo el tema. Ellos iban a reformar o realizar una reforma desde lo que es la salida del Brasil, que tiene que ver con el lugar donde uno sale del Brasil. Ahí tiene que hacer el registro miratorio de la persona que va saliendo. Pero, sin embargo, ese lugar está clausurado, porque supuestamente iban a haber una reforma que tenía que haber terminado antes del fin del año pasado. Entonces, tanto la salida de ese lugar como la entrada del Brasil se hace por un mismo puesto, que es en lo que sería la entrada del Brasil. O sea, ahí se enciman dos trámites, salida del Brasil y entrada del Brasil. Y eso hace que se junte demasiada gente en el momento dado y eso complica bastante la situación. Migraciones Paraguay, como bien se sabe, no tiene competencia más allá del puente. Del lado paraguayo estamos hasta ahora cumpliendo con nuestro trabajo. Si bien existe un gran número de gente y movimiento en esta época, no estamos teniendo colapso ni ningún inconveniente más allá de lo necesario. A David Rivas le dolió, así como a Selena, haber visto hoy cómo remitían su pedido de desafuero. El pedido de desafuero en su contra es por la causa en la cual se lo imputó ayer, en este caso por uso y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Vayamos a estas imágenes que hacen referencia al momento en que la UJER del Poder Judicial ingresaba hasta la Secretaría de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y entregaba de esta manera a los funcionarios el pedido de desafuero que fue remitido por el juez penal de garantías número 7, Miguel Palacios. Este documento lo que hace es básicamente comunicar a la Cámara de Senadores que hay un pedido del Ministerio Público para que el senador Colorado, Hernán David Rivas, sea desaforado para que posteriormente se someta al proceso en el cual se lo investiga por lo que tiene que ver con su título. Hay dudas sobre la legalidad o no del contenido de los documentos que él presentó para avalar que era abogado y formar parte así de la representación del Congreso, primero de diputados y después del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y de hecho vamos a compartir el extracto del resuelve de este documento que fue remitido el día de hoy al Senado que básicamente dice y comunica al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, en este caso es el senador Colín Soroca, la presentación del acta de imputación y el pedido de desafuero solicitado por la agente fiscal Patricia Sánchez contra el senador nacional Hernán David Rivas Román, conforme con los elementos de mérito que fueron mencionados ya en este documento que se envió el día de hoy al Senado y más concretamente a la Comisión Permanente, recordando que ellos están en este caso de receso parlamentario. ¿Cómo se tiene que proceder a partir de ahora? Explica el secretario de la Comisión Permanente, Cristian Gadea. Entendemos que hay una voluntad de tratar o no, habría que ver qué dicen los legisladores al respecto. Una vez que esto sea un asunto entrado, este asunto entrado, la Comisión Permanente puede tratarlo como no. Ya una decisión de los legisladores que van a hacer con el documento. En el caso que la Comisión Permanente trate el desafuero, lo que tienen que hacer es pedir una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores dentro del plazo de 48 horas. Bueno, el próximo miércoles, como escuchaban, se reúne la Comisión Permanente y a partir de allí es que le dan todo este proceso. Depende de la voluntad política de ellos convocar, como decía el secretario Cristian Gadea, a la reunión o a la sesión extraordinaria en pleno receso parlamentario para retirarle los votos, retirarle los fueros o la inmunidad parlamentaria a Hernán Rivas. Necesitan dos tercios de los votos de los presentes para poder realizar este proceso. Y que posterior a esto, Hernán Rivas se ha convocado por la justicia para una eventual audiencia de imposición de medidas. El Ministerio Público pide por él medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Cuáles son los ánimos políticos? Escuchemos lo que mencionaba el diputado Raúl Benítez, quien venía siguiendo esta serie de denuncias que se realizaban sobre Rivas. Ahora es donde la Fiscalía debe demostrar realmente la profundidad de la investigación, hasta qué punto puede llegar. Porque Hernán Rivas, para obtener ese título, no actuó solo. Esa es la realidad. Que no se dilate primero en el pedido de desafuero. Yo creo que la primera señal que debería dar el propio Rivas, si realmente él cree en su título, él debería pedir hoy mismo, desde Punta Cana, su propio desafuero para poder él demostrar que realmente estudió. Si tan seguro está de que es abogado, él podría pedir su desafuero para demostrar que realmente estudió. Creo que si no, si no, Honor Colorado no le saca los fueros, no le saca los fueros, no es solamente que lo va a proteger. Lo que va a hacer es confirmar, confirmar que Hernán Rivas tiene un título falso. Porque es muy sencillo demostrar que uno tiene un título cuando estudió. Entonces, si a Honor Colorado lo vuelve a encubrir, lo que va a hacer es darnos la razón. Va a decir, no tenemos argumentos para sostener el título de Rivas, entonces los dejamos nomás acá ocultos en la Cámara de Senadores. Y la Corte Suprema de Justicia hoy mismo, por lo menos, debería empezar un sumario, pero también yo creo que debería luego suspenderlo, por lo menos, hasta que termine, suspenderlo como abogado, hasta que termine la investigación. Y posterior a estas declaraciones y a todo lo que ocurría el día de hoy, el senador David Rivas ya publicaba lo siguiente que vamos a compartir con ustedes. En horas de la tarde daba a conocer esta postura con total seguridad. En mi inocencia adelanto que solicitaré al pleno mi desafuero en la causa. Esto permitirá continuar con el proceso de investigación, era lo que decía el senador Hernán Rivas.